Dice la culebra, y tiene derecho a persistente gol Ahí le va la jugada número 10 de la tarde Y es la número 10 de la jugada El hombre se sube en todo lo alto Metiéndose en peligro y pidiendo fuerza Un gigante rápido, en un duero lucido Que juega bonito la culebra arriba La culebra pierde abajo, la culebra castiga El toro recuerda, la barca toca Y el público aplaude En la luna o diez de la tarde El toro se levanta en lo alto El gigante pañarriba, el gigante pedérgica Vamos a aplaudirle a la culebra La culebra mucho más, el toro recuerda Y que ve qué pasó, que ve qué pasó Para el hijo del viento La culebra regalándolos La cubana número 10 de la tarde El hombre se acaba y operando perfecte Vamos a cuidarnos, Charro Vamos a cuidarnos, senores leiva Enfriando, operando perfecte Aguas culebra Aguas con los brazos, así se va a Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Gritándole a los vaqueros Echenme ese toro gacho Gritándole a los vaqueros Echenme ese toro gacho ¡Ajá al porotea chaval! ¿Quién alёр? ¡Así, bien al~! Raisión al hombre Matalan tranca Para el fin del pink ¿Qué quién mayas? ¡Eso lo sé! ¡Ay si no sabes, me enseñaré! ¡Ea, ea, 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 ea! Muchachos allá va el toro, no se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo, no los vaya a revolcar Ahí les mandaré el capote pa' que lo puedan torear